Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo parte 2. Estamos en la clase número 31 hoy y el tema es ¿Quién dicen que soy? Bueno, les doy la bienvenida al norte de Israel con algo del contexto geográfico. Vemos aquí que casi estamos en la frontera norteña de Israel. Aquí mero está el Monte Hermón. Vamos a estar en la región necesaria de Filipo aquí, muy al norte del Mar de Galilea, como 50 kilómetros más o menos al norte. Aquí a la izquierda ya estamos entrando a Líbano y a la derecha aquí ya estamos entrando en Damasco y Siria. Así que una zona muy al norte de este país. Si vamos a las fotos sacadas del aire a esta región, vemos aquí que hay un cerro bastante alto donde está construido un castillo que se llama la Fortaleza de Nimrod. Es el nombre del cazador de Génesis que conocemos ahí. Y después bajando un poquito, vemos la región necesaria de Filipo aquí, donde han encontrado los restos de esa ciudad. Y hay una cueva sagrada desde hace miles de años que se ha usado. Hay una cascada aquí también. Si vamos más cerca, ya vemos otra vez la cascada. Vemos el área necesaria de Filipo, la cueva. Y aquí abajo, un poco retirado de la cueva, diría unos 300 metros más o menos, han encontrado el palacio de Agripa el segundo. Que es el mismo Agripa que hablaba con Pablo en su juicio en Hechos 26. Vamos a mirar un poco más de eso después. Bueno, quiero contarles un poquito de esta área. Ven que es un área bastante fértil. Muchos árboles, plantas, pastos, ríos. Un área que da mucha vida, muy fértil. Y esto siempre parece estar conectado con áreas de adoración a dioses falsos. Tal vez por la conexión con vida, donde hay tantos árboles y plantas y ríos, debe haber vida. ¿Y de dónde viene la vida? Bueno, viene de Dios. Entonces los dioses están aquí. Y normalmente vemos ritos asociados con dioses paganos de varios tipos. Y esta área fue igual. Hace, bueno, como 330 años antes de Cristo, en el tiempo de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, mucho antes del tiempo de Cristo, esta área se estableció como un centro de adoración pagana. Y fue parcialmente por Alejandro mismo que mandó que hubiera esta área ya puesto. Y los dioses más adorados en esta zona eran los dioses de Pan con sus ninfas. Y también Zeus, por un lado. Y también un poco Augusto César. Si uno va a esta área en estos días, ve este cartel, que es una reconstrucción de lo que los artistas piensan que era esta escena en el tiempo de Cristo. Vemos aquí en el trasfondo, el precipicio, esta roca enorme, mide como 500 pies o como 180 metros de ancho y como 35 metros de alto. Y aquí a la izquierda vemos parte de la cueva grande aquí atrás, la gruta de Pan se llama. Y esto aquí es un templo de Augusto, al César, haciendo homenaje a él. A la derecha vemos la corte de Pan y sus ninfas como una plataforma aquí. Después el templo de Zeus en el medio, y la rampa que sube al templo. A la derecha la corte de Némesis, otro dios pequeño. Y aquí tenemos el templo tumba de las cabras sagradas, tal vez conectado con Pan, otra vez, que es un pastor, el dios de pastores y de música. Y aquí abajo el templo de Pan y las cabras que bailan, otra vez, algo asociado con música y danzas y celebración. Entonces, retengan esta imagen aquí, toda esta roca, la cueva y esta área de adoración. Y ahora les muestro lo que es hoy. ¿Ven? Que es casi exactamente igual al trasfondo. Tenemos todavía esta cueva enorme que parece ser una boca abierta. Y toda esta área aquí que pueden ver es el área de sacrificios y de adoración que hacían allá. Vemos aquí que antes de la cueva salía el río Jordán. Comenzaba aquí en esta cueva, por lo menos una de las partes del río Jordán. Después, varios siglos después, había un terremoto y eso cambió el curso del río. Y ahora ven aquí abajo que el río Jordán sale por este lado y va bajando hacia el mar de Galilea. Vamos a acercarnos un poco más. Ya estamos casi sobre el río y vemos en el trasfondo el área de adoración y la cueva. Y ya estamos encima de la plataforma grande aquí mirando hacia la cueva en el trasfondo aquí. Y ven los restos de estas plataformas y templos que había, altares y todo eso. Ven aquí los nichos grandes y pequeños que tenían para poner los ídolos falsos ahí para adorar. Vemos por lo menos como ocho aquí, secciones grandes y pequeños en la fachada del precipicio de la roca. Y vemos también los restos de los altares, como hablamos. Hay más de cerca, como se ven algunos de esos. Ahora, quiero cambiar y compartir otra cosa, que es uno de los videos que filmamos en Israel. Videos 360. Y no vamos a hacer correr el video, pero aquí ven el vínculo en lo que era la diapositiva anterior, donde pueden ir a buscar esos videos de Israel y mirar los videos con el comentario y ya siendo narrados ahí. Pero tenemos aquí este video en pausa. Y tenemos ya la posibilidad de girar el video 360. Aquí la cueva grande que tenemos. Vemos aquí algo que quedó del área. Aquí el nicho grande y aquí arriba. Vemos cómo es el precipicio bastante alto ahí. Y a la derecha y aquí abajo, vemos otra vez todo el área de adoración. Obviamente estos caminos no estaban antes, pero aquí a la izquierda, todo esto es tal cual como estaba en el tiempo de Cristo. Todo hasta esa área. Estamos hablando de algo de 50, 60, 70 metros, más o menos, de largo en esta vista. Y después, si giramos hacia afuera, hacia abajo, vemos aquí el río Jordán bajando, ¿sí? En la distancia más abajo será el mar de Galilea, como tal vez a 50 kilómetros hacia allá. Y los restos de cesárea de Filipo, aquí abajo, más hacia el estacionamiento. Y detrás de esos árboles, como a 200, 300 metros, ese palacio de Agripa que vamos a mostrarles. Entonces giramos otra vez 360 grados ahí. Estos videos realmente son útiles si quieren aprender más y ponerse más en el contexto de esta historia y de otras también. Bien. Bueno, volviendo aquí ahora al PowerPoint que tenemos. Bueno. Ahora, ¿qué pasaba en este lugar cuando en el tiempo de Alejandro, en el tiempo de Cristo, bueno, seguía como un lugar de adoración pagana? Y estamos hablando de todos los dioses que mencionamos y más. Baal también, otros dioses. Y fue muy común tener mucha gente aquí a la vez adorando, gritando, bailando, con orgías de todo tipo, orgías sexuales también, incluyendo a veces a los animales, música, sacrificios. O sea, todo tipo de rito ocurría aquí. Y había tanto alboroto a veces aquí, que mirando a la gente, parece que les habían entrado demonios, ¿sí? Demonios de los dioses aquí que había. Entonces dice que esto producía pan demonio, ¿sí? Pan, el dios, y los demonios de él que entraba y la gente bailaba y se tiraba. Era pan demonio. Y ahí viene la palabra nuestra para ese tipo. O a veces decían que les entró pánico. O sea, otra vez de pan, ¿sí? Pánico. Entonces, es a este lugar que Cristo trae sus discípulos después de dos años de ministerio, más o menos. También les muestro un poquito, antes de seguir al texto, del palacio que mencionamos. Este lugar fue hecho por Felipe, y lo nombró Caesarea. Y la gente dijo, no, ya hay una Caesarea. Está a la costa Caesarea Marítima. Tienes que cambiar el nombre. Entonces dice, ok, Caesarea de Filipo, porque él era Felipe. Entonces ahí sacó su nombre. Bueno, siguió con ese nombre. Y en el tiempo de Pablo, ya estaba este palacio aquí. Y esto es como piensan que se veía el palacio en el tiempo de Agripa, el segundo. Aquí vemos los restos del palacio. Es esto y más atrás. Si uno va a la izquierda aquí, y baja y sigue, hay más del palacio todavía. Ahora, pensando en los Herodes y Agripas, es algo confuso. Entonces quería poner aquí un gráfico que trata de explicar la conexión entre los varios Herodes. ¿Quién era quién? Porque en la Biblia se mencionan varios Herodes, y es algo confuso. Entonces, aquí a la izquierda tenemos Herodes el Grande, que fue el Herodes de Lucas 1 y 2, Herodes de Mateo 2, el que mató a los inocentes de Belén. Ese Herodes, el papá, tipo monstruo realmente, que produjo muchos hijos con varias esposas aquí. Y Mariamne fue su favorito, su favorita, su esposa favorita. Y sus hijos, aquí Alejandro y Aristóbulo, eran favoritos, hasta que planearon matar o quitar el reinado a Herodes. Entonces, ya Herodes los mató. Hasta los hijos de su esposa favorita los mató sin piedad. Bueno, tenía también Arkelao, aquí, otro hijo, que era tetrarca. Y tetrarca significa gobernador o rey de la cuarta parte, de tetra, ¿sí? Después Antipas también. Y vemos que Arkelao fue el Herodes de Mateo 2, 22, que asumió después de que murió Herodes el Grande. Antipas, ¿sí? Es el Herodes que se menciona en Hechos 4, 27, y en Hechos 13, 1, el que fue comido por gusanos, ¿sí? Cerca del tiempo de Pedro ahí. Y después tenemos Herodes Filipo, que es el Herodes que hizo cesárea de Filipo, ¿sí? Y después tenemos aquí abajo Lucas 3 y Mateo 14 mencionan a Filipo ahí. Después tenemos Agripa I, que fue toda referencia en Hechos, cuando dice Herodes Agripa, pues es este. Y finalmente Agripa II, que ocupó este palacio en Cesárea de Filipo, que se menciona en Hechos 25 y 26, ¿ok? Entonces, es interesante mirar este gráfico y tal vez les ayuda un poquito. Ok, aquí llegamos al texto, pues, y vamos a leer empezando en Mateo 16, 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo se dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me estropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en su reino. Un pasaje bien conocido. Otra vez preguntamos, ¿por qué trajo Cristo a sus discípulos a este lugar para esta pregunta? ¿Quién decís que soy yo? Porque fácilmente podría haberla hecha, esa pregunta, en Galilea, en la orilla del mar de Galilea, tranquilos, cómodos, descansando ahí, sin este alboroto, sin los dioses falsos, todos los festejos y los sacrificios. Realmente ningún rabino que se respetaba a sí mismo y a su grupo de discípulos, ningún rabino iba a acercarse a este lugar. Sería como ir al peor barrio de la peor ciudad que conocen para llevar a su grupo, para enseñarles de Dios. Dicen, ¿por qué están aquí en este lugar? ¿No? No sería mejor alejarse de tanta maldad, ¿sí? No quieren que la gente piense que ustedes fueron allá para adorar y estar conectados con ese alboroto. Entonces, ¿por qué aquí es que los trae a este lugar? Y aún más cuando miramos este mapa otra vez y vemos la distancia entre aquí, Capernaum, la base de Cristo, y aquí, Cesárea de Filipo, como 50 kilómetros al norte, ¿no? No tiene sentido. Y es interesante reflexionar qué diríamos nosotros si Cristo nos preguntara igual, ¿sí? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Quién es realmente para nosotros? Bueno, muchos que están mirando este video tal vez ya son cristianos, creyentes en Cristo, tratando de practicar. Tal vez otros mirando el video no están convencidos todavía. Están buscando y viendo para ver si este Cristo merece tu confianza, si merece tu compromiso, si quieres seguirle o no. Es buena pregunta, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros diríamos que para nosotros cuando nos bautizamos, si es que hemos tomado esa decisión, que Cristo es el Hijo de Dios. Eso lo confesamos en el momento del bautismo en el agua, ¿no? Pero después del bautismo y después de ese primer fervor, digamos, esa entrega completa que sentimos saliendo del agua pensando, voy a seguir fiel en todo, nada me va a quitar de aquí. Y después vienen las pruebas y los problemas y las elecciones difíciles y las tentaciones y la crítica y los ataques y el sacrificio. Y empezamos a preguntarnos otra vez, ¿quién es Cristo para mí? Si realmente es mi Señor. Si realmente es mi amo. Si realmente es mi modelo que trato de imitar cada día. Si realmente me puede decir que yo haga tal cosa y lo voy a hacer porque es mi Señor. Había un predicador una vez que dijo, la frase, no Señor, no encaja en el vocabulario de un cristiano. Porque si uno tiene a Cristo como Señor, es Señor y puede mandarnos para hacer lo que Él desee. Y si decimos no a algo que Él dice, pues no es Señor. Es como contradicción. No, Señor, bueno. Si dices no, realmente no es tu Señor. Y si es Señor, bueno, entonces dice sí, sí, Señor. Interesante la pregunta. Entonces, cuando Cristo me dice que dé tanto dinero a tal persona o lugar o causa, pues si es Señor, lo hago. Si no es Señor, si es recomendación no más, pues hay que reconsiderar quién es Cristo para mí. Entonces, es una pregunta útil para hacernos. Decimos a veces que Cristo es esto o esto, pero a veces no nos portamos así. Algo para pensar. Y fue así para los discípulos también. Tal vez realmente está preguntando a quién sirves. ¿Sí? Realmente quién es tu Dios? ¿A quién prestas atención? ¿Quién es tu autoridad? Entonces, buena pregunta otra vez. Bueno, entonces este es el lugar donde Pedro responde a esa pregunta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí vemos, yo creo, la primera razón por la cual Cristo los llevó hasta este lugar. Porque podían sentarse en este lugar y mirar la pluralidad de dioses falsos que había en este lugar y decir, wow, esos dioses, es César, es César, Augusto César. Bueno, él ya va a morir o ya murió tal vez a esta altura de la historia. Pan, ¿dónde está Pan? No veo un Dios Pan aquí. Las cabras, una cabra es Dios. O sea, tantos dioses falsos. Y Pedro se da cuenta, no, Cristo es totalmente distinto. Es el Hijo del Dios viviente. Y está aquí, frente a mí. No hay que preguntar, ¿dónde está Dios? Es Dios en la carne que te está preguntando esta pregunta. Entonces, el contraste entre los falsos dioses y el Dios viviente frente a ellos. Y también dice algo más. Dice a Pedro aquí, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, la gente, tras los siglos, han discutido qué significa esta frase. Porque dicen, ¿qué es esta roca? ¿Cómo entendemos esa frase? Bueno, los católicos dicen que es Pedro mismo. Dicen, bueno, su nombre significa piedra, roca. Pedro fue un líder de los apóstoles en todo el ministerio de Cristo y en la iglesia primitiva. Pedro fue uno de los líderes que estableció la iglesia en Roma. Los católicos nombraron a Pedro como su primer papa. Así lo presentan, así que lo entienden de esa forma. Entonces dicen, la roca es Pedro. Y bueno, hay algo de verdad en eso. Pedro fue muy importante. Fue líder. Ayudó en la iglesia de Roma. Tuvo mucha influencia en las primeras décadas de la iglesia. Entonces, por un lado, hay algo de razón en lo que dicen los católicos. Pero los protestantes, en que estamos normalmente muchos de nosotros, decimos, bueno, no estamos cómodos dándole tanta importancia y autoridad a Pedro. Realmente, la roca aquí no es Pedro mismo, sino es su confesión de fe. Porque esto es lo que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que confesamos al ser cristianos. Esa es la roca que Cristo quiere decir aquí. Y bueno, hay algo de verdad en eso también. Porque es la confesión. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Queremos afirmar eso en el bautismo y en cada día después. Entonces, podríamos decir que la roca es la confesión también. Pero tal vez hay una tercera razón por la cual Cristo los trajo aquí, a este lugar. Y miren aquí, físicamente, esta foto de esta roca enorme, que mide, como dije, como 170 metros de largo y como 35 metros de alto, tal vez Cristo decía, les digo que cuando comience mi iglesia, que esa iglesia se va a establecer aquí, sobre esta piedra misma que ven en el trasfondo, voy a establecer mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán, contra esa iglesia. Hasta en este lugar de adoración pagana, dominado por Augusto y Herodes y Pan y todo eso, mi iglesia va a triunfar sobre todo esto. Y yo creo que también hay mucha verdad en eso. En este lugar físico que habría creyentes en Cristo cuando comience la iglesia. Entonces, son realmente las tres cosas. Y es otro motivo muy importante para traerlos físicamente, para ver la maldad que hay y decir, mi iglesia puede vencer hasta esta maldad. Ahora, quiero decir otra cosa, pensando en este lugar otra vez, y quiero preguntarles si han escuchado alguna vez el nombre que la gente local tenía para esta cueva. Bueno, la gente local llamaba esta cueva las puertas del Hades. Porque creían que los dioses falsos entraban a esa cueva y bajaban al infierno, que había un portón ahí abajo abriendo al infierno, y que después venían del infierno hacia afuera en la primavera para dar fertilidad a todos los que estaban adorando en ese lugar. Entonces llamaban esta cueva las puertas del Hades. ¡Wow! ¡Qué conexión más en este lugar! Porque Cristo está diciendo que en este lugar, sobre esta roca, edificada en mi iglesia y las puertas del Hades, todo lo conectado con los dioses falsos aquí, no prevalecerán contra nosotros. ¡Wow! Es impactante. Me acuerdo la primera vez que escuché esto. ¡Wow! Pero hay otro detalle conectado con esa idea de puertas del Hades. Aquí vamos a volar como cien y pico de millas hacia Jerusalén, hacia el sur. Y esta foto es de la puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén. O sea, la puerta que está al norte de la ciudad de Jerusalén. Muy viejos estos muros, como 500 años tienen estos muros del tiempo de los musulmanes. Y fue esta parte de la ciudad donde también Cristo entró, no por esta misma puerta, una puerta un poco más abajo que se encontró. Entonces miramos estas puertas y nos preguntamos, ¿para qué son las puertas de la ciudad? ¿Para qué sirven? ¿Son para la defensa o para el ataque? Y uno piensa, este, ¡Wow! Realmente las puertas son para defensa. Porque ven los muros, eso ya es muy difícil penetrar. Pero la puerta es un punto débil. Entonces hacían la puerta lo más fuerte que podían para resistir los ataques. Bueno, si en este caso, Cristo está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán, la pregunta es, ¿quién está atacando a quién? Y la respuesta es que los cristianos, con Cristo, están atacando a Satanás. Satanás está detrás de la puerta tratando de resistir, defenderse contra Cristo y la iglesia, los cristianos. Y los cristianos están afuera con todo, atacando, queriendo tumbar esa puerta. Y la promesa es que no resistirán esas puertas contra la iglesia, contra el mensaje de Cristo, ¿sí? Que se van a tumbar. Y eso otra vez cambia nuestra mentalidad. Porque hemos tenido, muchas veces, la mentalidad de defensa, ¿sí? Queremos ir, estar a la defensiva. Pensamos en la cultura como algo que está atacando a la iglesia, que están atacando la verdad. Entonces estamos como protegiéndonos de los ataques del diablo. Y claro que el diablo nos ataca, ¿sí? Pero la idea es que nosotros no tenemos que temer nada con Cristo. No vamos a escondernos. No vamos a entrar en un castillo, una fortaleza, hacer de la iglesia una fortaleza enorme, y escondernos adentro, esperando que llegue Cristo en la segunda venida o hasta morir ahí dentro del castillo. La idea es que los cristianos están saliendo, llevando el evangelio a toda parte, y cuando lleguemos a los centros fuertes de Satanás, vamos atacando con todo y tratando de tumbar esas puertas de los centros de Satanás. Y dice Cristo que vamos a ganar. La pregunta es, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo llevamos esa batalla al enemigo? Bueno, primero, como hablamos, vamos a salir, como dice, vayan a todo el mundo, vamos a salir. ¿Y a dónde vamos? Vamos a los lugares donde la gente nos recibe con amabilidad, donde la gente nos ama. Bueno, eso es lindo. A todos nos gusta. Pero los lugares donde más necesitan a Cristo son los peores lugares de pecado, como era este lugar necesaria de Filipo, las puertas del Hades. ¿Y a dónde fue Cristo? Llevó a sus discípulos a las puertas del Hades para clavar este mensaje. Entonces, pueden imaginar los peores lugares de sus ciudades, de sus países, los peores pecados que cometen allá, y piensen cómo Cristo iría a esos lugares. Yo conozco a gente, por ejemplo, en Venezuela, que están llevando el evangelio a propósito a los peores barrios de su ciudad, donde ni el policía quiere entrar. Donde tienen que casi pedir permiso a las pandillas, los líderes, para poder pasar, para ayudar a la gente con comida y con otra ayuda. Y estos cristianos tienen el valor para entrar a las casas de esos barrios, enfrentar con amor a los líderes, darles de comer, darles el mensaje de Cristo, y están ganando respeto de esas personas en esos barrios. Uno de ellos me contó una historia de que estaba en la cárcel estudiando con alguien, y esa persona, o sea, un prisionero, tenía una granada en su mano que estaba tirando y agarrando, atajando durante el estudio bíblico. Decía, wow, esto nunca me ha pasado, ¿no? Pero tienen valor, ¿por qué? Porque necesitan esos lugares más el evangelio. Y si los cristianos no llevan el evangelio a esos lugares, ¿quién lo va a llevar? ¿El diablo no va a llevar el evangelio a esos lugares? Ya está arruinándolos. Los cristianos tenemos que ir. Y hay peligro. Es riesgoso. Y tal vez seremos atacados. Conozca a otros que han sido atacados por dar el evangelio, que han sido sacados de casas a punto de pistola cuando no les gustó algo que estudiaron. Wow, es peligroso a veces. Pero aprecio y respeto ese valor que tienen para llevar la batalla al enemigo. Y es más, la cuestión es, ¿cómo llevamos? ¿Qué mensaje o qué táctica nos va a ayudar a tumbar las puertas del Hades? Pedro, aquí, se preocupa por Cristo. Si no es directamente que se enojó, tal vez había un poco de ambos. Pedro se preocupa y dice, pero Cristo, ¿cómo que estás hablando de padecer y de morir, de ser muerto y de resucitar? Por favor, que no te pase nunca eso, Cristo. Y Cristo dice, miren, no entiendes nada, Pedro. Estás pensando como los hombres. Eres como Satanás si piensas así. No quiero que me ayudes si vas a ser piedra y tropiezo para mí. Wow, palabras fuertes. Hace diez minutos, Pedro recibía revelaciones de Dios directamente. ¿Sí? Y aquí está siendo llamado Satanás. Y Cristo no está enojado con Pedro en sí. O sea, no está rechazándolo. Realmente no es Satanás. Pero dice, mira, estás pensando totalmente mal. Esto es como tienes que tumbar las puertas del Hades. Con mi persona, que soy el Hijo de Dios. Con mis palabras, que son de amor, de reino, de unidad. Con mi muerte, que va a conquistar la muerte misma. Y con mi resurrección, que promete vida eterna. No hay otras armas que funcionen para tumbar las puertas del Hades. No existen. Si tratamos de pelear con la gente, con armas humanas, con balas, rifles, tanques, con insultos, con ataques, con crítica, con odio, esas armas no funcionan. Solamente fortalecen las puertas de Satanás. Pero, si vamos con amor, con Cristo, con su muerte, con su poder, eso sí tumba las puertas del Hades. Y Cristo quería explicar eso claramente a Pedro y a los otros discípulos que estaban escuchando con ojos bien abiertos, me imagino. Así tiene que ser, Pedro. Vamos a tumbar las puertas, pero de cierta forma con mis armas. Entonces, me imagino que Pedro jamás se olvidó de eso. Y así vemos que Pedro y los demás llevaron el mensaje por todo el mundo y tumbaban las puertas del Hades. La historia de la iglesia por dos mil años ha sido de personas que tienen valor para llevar el mensaje de Jesucristo con riesgo personal hasta muriendo por eso. Esa clase de persona con esa clase de ministerio tumba las puertas del Hades. Y debemos preguntarnos entonces si estamos en la guerra. Si hemos aceptado estas condiciones que Cristo pone aquí. Si Él es nuestro Señor primero. Si realmente estamos dispuestos a servirle y a seguirle. Si estamos listos para negarnos a nosotros mismos a tomar la cruz y llevar esa cruz todos los días como instrumento de tal vez sufrimiento. Si estamos haciendo eso. Si estamos listos para perder la vida. O sea, perderla para salvarla, como Cristo dice aquí. Y si estamos orgullosos de Cristo y sus palabras y su ministerio y no avergonzados, como menciona aquí. Y finalmente preguntarnos si estamos usando las armas que menciona Cristo para hacer el ministerio. Es fácil olvidar cualquier parte de esto, ¿no? Estas tácticas de guerra. Es fácil buscar lo cómodo, lo aceptable para los demás, lo popular. Pero el ministerio de Cristo y las tácticas de Cristo son difíciles de mantener, pero tienen resultados eternos. Entonces, les invito a volver a leer esta historia, pensar en lo que hemos hablado esta noche y realmente ser honestos consigo mismo si están haciendo la guerra como Cristo quiere. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.